Hola amigos de youtube, es un nuevo video para el canal y en esta ocasión pues vamos a jugar el juego que dejé hace tiempo ya ven que en el video pasado les había dicho que a lo mejor continuaba con este juego y pues me dio como que no sé ganas de grabarlo y pues aquí estamos ¿no? entonces ya ven que en el video antepasado de 2017 del año antepasado ya hace un tiempo nos quedamos aquí pues obviamente ya con la PC Gamers mejor resolución ¿no? en la link de descripción les voy a dejar el... el el... este... el video para que vean donde nos quedamos y a ver... que manco no me acordaba que estos eran mortales ¡Uy! ¡Ostah! ¡Eso sí me estamó! ¡Ay no! creo que voy a morir ¡Uy! ¡Oh! ¡Ok! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay ya está! ¡Ay ya está! ¡Ay! ¡Ok! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que no entres! ¡Que no entres! ¿Dónde quedó el otro? ¡Oh! ¡No manches! ¡Ya me lo había pasado este juego pero... ¡Ahorita no sé por qué! ¡Ahorita no sé por qué! ¡Oh! ¡No manches! ¡Epa ya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí hay otro zombi creo! ¡Si nada más me equivoco! ¡A ver si no me aviento justo! ¡Por acá debe ser! ¡No! ¡Aquí mero! ¡Ya sé! ¡Por lo mejor lo mejor! ¡Ok! ¡No hay Kung Fu! ¡No voy a ver si no! ¡Karatecas aquí! ¡Oh! ¡Ya tengo! ¡Armas mucho mejores que! ¡Que esa cosa! ¡Ok! ¿Qué dice ahí acá? ¡Aseguro el área! ¡Uy no! ¡Un sótano! ¡Un sótano siempre es lo peor! ¡Hay dos! ¡Pero no me voy! ¡Pues ya que! ¡Ah bueno! ¡Qué! ¡Gané! ¡Ah! ¡Buena! ¡Uff! ¿Qué me pasó? ¿Por qué me estoy escamando? No me escamo con fuego de zombies ¡Vámonos! 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 ¡P難á! ¡Para dónde, pa dónde, pa dónde! ¡Porницу! ¡No! ¡Vámonos! por acá, en serio? si le corre este tampoco, vamos yo me voy pensé que iba a venir adiós ajá, no puede ser tengo bien su cuello muérete muérete ahí va ahora sí, perfecto si lo agarras si muérete por todas partes estoy muy nervioso ahí está ahora creo que ahí va ahora no muérete 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 Oye, te sale pa' acá. Oye, 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 oye. Oye. Oye, suena. No, 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 no. Oye. Y aqui a donde, ¿ok? ¿Entra en el hospital o en el hospital? Vamos a hacer un brazo Aguantos, ¿qué tal? ¿Dónde entro? Ah, ya me veo ¿Dónde está? ¿Corre, mono? ¿No corre? ¡Chif, chif! ¡Aquí mero! ¡Vámonos! Ok Estoy sudando Con frío Ok, quizá Vamos para acá Voy a Karateka Vamos a hacer el alto Vamos por aquí Si te pones a correr, por favor Corre ¿Qué le pasa? ¿No corre? ¿Dónde vine? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora bien, voy a Karateka Digo, me cúmpli, me cúmpli ¡Vamos! ¿Con los? ¿Con los? ¡Oh, oh, oh! ¡Los nace! ¿Dónde está? cuantos Oh, ya no te cae Oh, ya no te cae Vamos por acá Me voy a caer un hombio encima Ok, me metí Vamos a meterlo por su lado Vamos a meterlo por su lado Vamos a meterlo por su lado Importante ¿Qué tal es heal? Uhhh, eh. Ahí está, está ahí. Tienes que poner el compasador. ¿Los decimos atrás? Ok, voy a guardar. Uff, ok. Estoy sin, me estás enseñando el disco, en directo, en general de emergencia, guardado. En el caso de Sony Arts, tenemos noticias sobre incendioses, además. Que les aconsejo a las personas que vivan en el área sean preciosos. Si el suelo está muy cerca, acuida a su familia en el caso de mi casa. Más segura. Una vez más, en esta lista de casos militares seguros. El Ciencias de Policía, el Ciencias de General, la calle, el 20. Ok, estoy sin una lista. Alltså, por favor, trabajen cualquier cosa de transmisiones. Oremos una gran distinta de agua, alimentos, ropa, Counselor y ... Hay algunas armas de transmisión. Te explico el líder directamente con ustedes. Me leí, ¿todo eso en serio? bueno capítulo terminado amigos y creo que aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado ya saben pueden regalar un buen like y si son nuevos nos quieran hacer activo en la campanita para que les llegue mis vídeos a su celular o computadora en notificación y nos vemos hasta la próxima adiós con un nuevo vídeo y echenle likes para yo poder seguir haciendo vídeos de zombies y